¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hablar de Julio del Razo proviene de un libro que escribí y se editó en el año 2003, acá en Jalapa, Veracruz, en donde participamos de toda la trayectoria de este gran músico del puerto de Veracruz. Es un músico muy importante, a pesar de que nunca estuvo en los reflectores, él nunca fue director de grupo, él nunca hizo una grabación en su nombre, sino que siempre fue músico de filas, porque era uno de los ejecutantes más importantes del tiempo, era bastante versátil, era cantante, era multi-instrumentalista, es decir, tocaba lo mismo la percusión, el bajo, perdón, el bongó, las congas y el timbal, como tocaba el bajo, tocaba el tresillo, cantaba, incluso, ahorita vamos a ver después, Pérez Prado también lo ponía a veces a bailar, era bastante versátil, entonces él no tuvo nunca que organizar un grupo, sino que él viva de un lado a otro, tenía trabajo siempre sin necesidad de armar algo por él mismo. Él fue muy importante en varios momentos de la historia de la música frantillana en México, y vamos a comenzar, pues, como siempre, desde el principio. Él nació en Veracruz, el día 20 de diciembre de 1913, en lo que en ese entonces se llamaba la Calle Nueva, hoy se llama Calle de la Hoz, y está entre el Parque Zamora y el Mercado Hidalgo, es una cuadra muy chiquita, en una cuadra que parece, pues, una cuña que está ahí enfrente del Parque Hidalgo, perdón, del Parque Zamora, y desde muy niño queda huérfano, queda primero al cuidado de su hermana mayor, luego después se va una tía, pero toda su infancia la pasa en ese barrio definitivo, ese barrio importantísimo para la identidad porteña, que es el barrio de la Huaca. En ese barrio, pues, se conforma buena parte de su identidad y de su manera de ser, y una de las cosas que lo marcó, que fue muy interesante, es que en el Parque Zamora había una tortería, la tortería de Lucas, ahí en la tortería de Lucas un personaje muy interesante de la escena porteña, el Huele Velorios, que se le llamaban así porque andaba buscando los velorios para comer de gratis, él ahí leía las noticias desde la tortería de Lucas, podía escuchar desde el parque, la gente podía comprar algo, un helado, un refresco, una torta ahí con Lucas, y podía al mismo tiempo quedarse en el parque oyendo las noticias, y al mismo tiempo, en los intervalos, ponía discos de la música cubana de la época, sobre todo, por ejemplo, el Septeto Nacional, y ahí fue donde Julio del Razo, junto con muchos otros del ambiente sonero de la época, empezaron a oír la música cubana. Pero lo que realmente él definió el camino de su vida fue que en 1928 llega al puerto de Veracruz el primer son cubano ya organizado. Antes había músicos, amateurs que llegaban, pues no sé, había un peluquero, había algún jugador de béisbol que más o menos había en tocar, y la gente los veía, pero este fue el primer grupo que llegó organizado al puerto de Veracruz. Después nos enteramos que realmente no fue un grupo importante, fue un grupo que se formó porque los contrataron para la gira, lo que en el ambiente se llama una guerrilla, un empresario los vio, los contrató y se formaron para venir a México. Pero lo importante es que en los pocos días que estuvieron en la ciudad de Veracruz, iban directo hasta la Ciudad de México, pero pues en ese entonces era muy común hacer una escala de unos cuantos días. En esa escala crearon una locura, una gran conmoción entre la gente del puerto de Veracruz y se creó, a partir de la visita del Son Cuba de Marianao, una escena sonera en el puerto de Veracruz. Entre muchachos, el mismo Julio del Razo tenía 15 años, por allá andaban también otros como Wichi Turriaga, que debían andar más o menos de la edad, que les encantó la música que escuchaban por primera vez en vivo, y empezó un proceso de aprendizaje, que, y eso sí lo dijo Julio del Razo y muchos otros, que pues los cubanos no les querían enseñar. Me imagino que era un poco la idea de un músico profesional que viene a ganarse la vida y se le acerca un muchachito, pues no les hace mucha gracia, pero de estarlos viendo, de ver cómo eran, de ver cómo eran los instrumentos, de medio entender cómo funcionaba la afinación en el trecillo, ellos empezaron a aprender, un poco viendo, un poco por osmosis, un poco pues de oído, empezaron a aprender, empezaron a hacer los instrumentos. Wichi Turriaga y el Tapa platicaban que no sabían cómo hacer los bongos redondos, entonces hacían unos bongos cuadrados que le ponían cuero de gatos que se encontraban en el vecindario, pero pues fue el proceso de aprendizaje de esa primera escena sonera del puerto de Veracruz, que se empezó a juntar. Quien conozca el puerto de Veracruz sabe que hay mucho un ambiente de puertas hacia afuera, la gente se reúne en la banqueta, se reúne en los patios, se reúne en diferentes lugares hacia afuera por el calor y entonces en esos momentos empiezan a crear pequeños grupitos que emocionados por el sonido del son jarrocho empiezan a trabajar, empiezan a tratar de sacar las melodías que escuchan, algunas de los discos, otras de estar viendo directo al son cuba de Marianao y se crean lo que ellos mismos llamaban como grupos moleros. Obviamente grupos amateros, gente aficionada que le gustaba y que pues algunos sonaban mejor que otros, pero pues los invitaban nada más con la promesa de ofrecerles la cena, o sea, de darles el mole. Por eso se llaman o se llamaron ellos mismos como grupos moleros. No había todavía grupos profesionales, simplemente eran grupos de muchachos, en general bastante jóvenes que pues hacían la música que había llegado de fuera y que les gustaba. Uno de los primeros en los que participó Julio del Razo fue un son que se llama Son Cuauhtemo, que formó pues con gente que conoció ahí en el barrio. Le dieron oportunidad de tocar primero la clave, que son relativamente, o se siente que es un instrumento relativamente sencillo. Después le dieron la oportunidad de tocar el bongó y luego empezó a tocar el tresillo. Empezó a entender cómo se afinaba, cuál era el mecanismo y empezó pues de oído, con mucha intuición, con mucho talento a aprender el tresillo, que es como se le conoce al tres cubano en el puerto de Veracruz. Ahí en el barrio pues estaba Don Wichiturreaga, que después fue miembro del Son Clave de Oro. Estaba el fundamental José Macías, conocido como el Tapa, porque decían que era Tapatío, porque era de una región de por allá por Jalisco, realmente era en Nayarit. También vivía ahí mismo Toña la Negra con sus sobrinos, los peregrinos, Pablo Peregrino y David Peregrino, el conocido Negro Peregrino. También andaba por ahí Ignacio Telles, el cabezón, que después hizo toda una época en la Ciudad de México. Y José Vázquez, candango conocido por Chepilla, cantante, pues estrella del Son Clave de Oro. Después de este proceso de aprendizaje, acuérdense que él estaba adolescente cuando llegó el Club de Marianao, pero pues con el talento que demostró muy pronto, se fue a la Ciudad de México. A esta foto que les mostramos aquí, es el conjunto de Moscovita, andaba ahí en la tercera fila, en la fila de enfrente, sentado en el tercer lugar, está Julio del Razo y ya empieza a ganarse la vida como sonero. Obviamente llega muy jovencito, llega a los 19 años, en 1933, ya en la Ciudad de México hay una escena danzonera, ya los ritmos cubanos se conocían, hay una incipiente escena sonera, hay soneros cubanos que van llegando, varios de los del Son Cuba y Marianaos, al desbaratarse el grupo ya en tierras mexicanas, pues se quedaron y empezaron a formar sus grupos, sus propios grupos, pero pues realmente no había una escena que pudiera pues dar trabajo para que un muchachito llegado del puerto de Veracruz pudiera vivir de eso. Así que pues don Julio del Razo se dedica a otros empleos, anda buscando lo que encuentra por ahí hasta que empieza a tocar con algunos de los otros músicos que encuentra por ahí, empieza lo que le llaman en el ambiente a charorear, que es ir a los restaurantes, tocar y pues simplemente pasar la charola para ver quién se quiere cooperar, hasta que un amigo lo conecta con el Son Clave de Oro, que en ese entonces estaba conformado por Guillermo Cházaro, que era el esposo de Toña la Negra, por Moscovita, Pedro Domínguez, por Fayuco Limón, que estaban cantando los dos, Manuel Peregrino como bajista en el hermano de Toña, Pablo Zamora Peregrino en el Tresilla o Tresillo, que es sobrino de Toña la Negra, Domingo Bernier en la flauta y el Tapatío en la tumbadora. Lo invitan a echarse una paloma, pero pues ven las capacidades que tiene el muchacho y entonces pues ya en poco tiempo se entra a formar parte ya permanente del Son Clave de Oro, que en ese entonces pues era el grupo más famoso, el que tenía más trayectoria, se había formado para acompañar a Toña la Negra en los espectáculos que organizaba Agustín Lara, pero originalmente se llamó Son Marabú, pero después deciden independizarse de esa compañía y se crea el Son Clave de Oro fundamental para el desarrollo de la música afrantillana en México. Después, don Julio del Razo tiene una época pues en que anda, en que participó básicamente en todos los grupos que había en la época, él era muy buen ejecutante, entonces nunca le faltaba trabajo, si se terminaba un trabajo se le entraba en otro, si lo jalaban de un lado se iba para allá, lo mismo tocaba la percusión, que el tres, que el bajo, que cantaba, era realmente muy versátil, entonces anduvo pues en todos, casi prácticamente todos los grupos de la escena sonera hasta que se reúne con los Matecoco. Los Matecoco fueron un grupo muy importante, estuvieron varios de los nombres fundamentales de la música afrantillana y lo interesante es que en una oportunidad se van a vivir a Europa y allá pasan varios años, Pancho Cataneo estuvo ahí en los Matecoco, pasan varios años pues básicamente trabajando y viajando por todo el Mediterráneo, por obviamente la parte europea, pero también por Marruecos, por toda la parte norte de África, que pues crean como un circuito ahí alrededor del mar Mediterráneo y don Julio Errazo estuvo muchos años, aprendió francés, era realmente una muy buena época, pasaron algunas penalidades como cualquier inmigrante, pero aquí por ejemplo lo vemos ahí en el Partenón de Atenas y ahí él tiene fotos, en el libro aparecen fotos que están en el Coliseo Romano, en varios lugares de los países árabes, etcétera. Realmente fue una época muy interesante en que formó parte de los Matecoco hasta que cuando regresa a México entra a formar parte de la orquesta de Pérez Prado. Pérez Prado había estado 10 años en los Estados Unidos después de que, pues dice la leyenda, lo obligaron a irse del país por algunas cosas que no debía haber hecho, pero ya de regreso pues formó su propia orquesta y llamó a don Julio Errazo, que pronto se convirtió en un comodín. Como don Julio igual tocaba percusión, que igual que cantaba, don Pérez Prado a veces lo ponía a bailar, etcétera, y don Julio Errazo siempre fue muy buen músico de filas, entonces ganó la confianza de don Pérez Prado y luego llegó a ser el secretario administrativo, el que tenía que ver con el sindicato de la orquesta. Además, él fue el que ejecutaba en vivo el famosísimo e importantísimo concierto para bongó, un concierto que escribió don Pérez Prado para darle juego, para que se luciera el bongó, que lo grabó un percusionista que se apellidaba Güeros, pero que en las presentaciones del vivo el que lo tocaba y lo leía de la partitura, era don Julio Errazo. Además, don Julio Errazo participó en básicamente todas las giras que hizo Pérez Prado por Japón, porque Pérez Prado era muy conocido allá en Japón, y era muy querido, hizo muchas giras de muchas semanas y meses por allá por el Imperio del Sol Naciente. Aquí les vamos a presentar ya nada más para finalizar la plática algunas de las figuras con las que don Julio Errazo se acodeó cuando estaba en activo en la escena tropical, que en ese entonces se llamaba tropical, de la Ciudad de México. Estos son solamente unos cuantos ejemplos. Le empezamos aquí con Doña Celia Cruz, con la cual trabajó mucho tiempo. Está aquí con el gran Kiko Mendive, que estuvo un tiempo aquí en México, lo recibió Ninón Sevilla. Él a su vez recibió a Pérez Prado, uno de los músicos importantísimos. Después de un tiempo se fue a vivir a Venezuela y allá murió. Aquí se le ve con Luis Ángel Silva y Felipe Chía. Luis Ángel Silva después se hizo muy famoso con Melón. Aquí era un muchachito, era muy joven realmente. Siempre que hablé con Melón sobre Julio Errazo, pues lo veía con mucha admiración porque de muchas maneras fue su maestro y predecesor en la escena tropical de la Ciudad de México. Aquí vemos a Don Julio Errazo entre Pérez Prado y Mariano Mercerón, que le decían el feo que toca bonito y pues parece que sí es cierto que tocaba bonito. Lo otro pues también lo pueden ver. Y también está en esta foto con Pablo Malgesto, que los que tengan suficiente edad sabrán quién es. Don Emilio Domínguez, el creador de Juan el Pescador, bueno, el intérprete fundamental de Juan el Pescador. Está también aquí Bobby Capó, el autor de Piel Canela, y Don Julio Errazo. Y aquí con esta vamos a terminar. Esta es una ocasión que tuvimos la oportunidad de convivir con Don Julio Errazo en un festival afrocarrueño en Veracruz. Y les tomamos esta foto, a este conjunto de grandes. Está por ahí Juan Sigüenza, Juanelo, está el Cabezón Telles, está del gran Memo Salamanca, y está Luis Ángel Silva Nava Melón con Don Julio Errazo en primer plano. Con esta los vamos a dejar. Don Julio vivió una vida bastante larga y productiva. Estuvo activo pues casi hasta las últimas fechas, cuando ya él decidió retirarse a tiempo del ambiente. Siguió enseñando, tenía un grupo de estudiantes que lo querían mucho, lo trataban bien, y él les pasaba todos los secretos de la música afrantillana, que aprendió, primero viendo al Zoncuba de Marianao, y después participando en buena parte de las agrupaciones importantes de esa gran época de oro de la música afrantillana en México. Con esta nos vamos a despedir, y les decimos muchas gracias, y ojalá que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.